Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Chapin Pues como pueden ver, hoy nos encontramos con Doña María, la hondureña Como bien la conocen ustedes, pues también se le hace la cordial invitación a cada uno de ustedes Por si no están suscritos, pues se pueden suscribir y darles like Entonces, estamos hoy compartiendo la mañana con ella, ya que madrugamos ¿Se le puede decir? Y pues venimos a apoyarla acá en su proyecto el día de ayer Ahí van a estar viendo los videos publicados y pues Doña María es una madre luchadora Que ha tratado de sacar sus hijos adelante, ser madre soltera pues no es fácil Ella a veces se la ve muy apretada, por decirlo así, con cubrir todos los gastos de su hogar Y pues hemos visto el apoyo de los suscriptores y pues esperemos de que pues siga así Ella ha anhelado tener una en su casa y pues gracias a Dios ya se está logrando Y pues es algo de que ella está emocionada porque se ha visto en los proyectos donde En el proyecto fue de ella que ella va a apoyar a los albañiles Y pues es una persona muy agradecida y eso es de admirar Y pues nosotros felices por un proyecto que se está logrando Y por una familia que pronto estará en su casa Y ya no van a estar preocupados por la renta porque ya va a ser algo propio, algo de ellos Ya va a ser un gasto menos Ya lo puede invertir en algo más Así es Pues en el sentido de los medicamentos de Cristian, va a que es mi rutina que mantengo siempre Que son como mil y algo quincenales, no son mensuales Y tiene que tomar sí porque sí los medicamentos pues si no convulsiona, verdad Sabemos que creemos en un Dios y sabemos que Él lo hace todo Él es el médico de médicos, pero pues el médico también le ha recetado esos medicamentos a él Y si no los consume, imagínense, convulsiona bastante Entonces ya al ya no pagar esa renta pues ya él tendría más, más Se me haría más fácil pues para comprarle los medicamentos también, verdad Sí, porque el pago de casa es mes a mes Y si no, pues Más que todo Si no, como dijo el hondureño, me sacan los tiliches a la calle Pero ella cuando tenga Vamos para afuera, vamos Pero bueno, también hay gracias a todas las personas de buen corazón, verdad Que se han unido a apoyar a la hondureña Y también recordándoles, verdad, que tenemos el proyecto de María la Hondureña Si alguien quisiera apoyarla, verdad, con algo para seguir su proyecto Pues bienvenidas sean todas las ayudas Porque aún nos faltan muchas cositas en el tema de la casa de María la Hondureña Pero bueno, el día de hoy venimos gracias a una salamateca en Virginia Una salamateca en Virginia mandó la cantidad de mil quetzales Y esos mil quetzales estaban de fondo para el proyecto de Doña Ana Yo creo que hay muchos suscriptores Saben qué pasó con el proyecto de Doña Ana, verdad Saben lo que sucedió ahí, verdad Sucedieron varias cositas Entonces, una salamateca me dijo que quería cambiar su ayuda Y la quería pasar para María la Hondureña Así es Entonces nosotros traemos la cantidad de 500 quetzales en despensa Chicos, ayudándonos con la despensa Salihuaia, compañeros, como pueden ver ahí Compañeros de aquí Entregando la cajita de despensa Entonces Francine nos va a ayudar a mí Contenta Doña María que... Doña María que... Sí, Doña María Ya le iba a decir Doña María Cristina Bueno, Doña María Más... Sigan las bendiciones Sigan las bendiciones Se queda como en shock Doña María Cristian me hace que voltee a ver y pues... ¿Y de despensa como sabe, Doña María? Como en la escuela a veces nos dan, verdad Cuando cada mes Y también en la iglesia me regalan una bolsa a cada mes Es una bolsa pequeña pero igual lo apaleo Le ayuda un poquito Ajá, le ayuda un poquito Ya vieron que lo importante entre todo pues... El bendito frijol Sí El frijol, el aceite, el arroz Es lo que viene a veces en la bolsa Y pues así hemos estado, gracias a Dios, verdad Pero día tras día, recuerden que son cuatro niños Sí Y pues se va terminando porque es para... Lo dan una vez al mes, imagínense Y en el transcurso del mes pues yo también tengo que ver donde consigo más Está bien Doña María Pues mire, aquí viene lo que es frijola chula Para que le haga los panes a la... A la Monce Bueno, creo que así se llama ¿Monce te llamas, va? Fiorgina Monserrat Ah, qué bonito nombre Entonces aquí viene lo que es frijola chula Para que le haga sus panitos Como ella estaba diciendo, va De que le hace panes a ellos Para que lleven a estudiar En la mañana En la mañana Entonces viene una libra de corbata Acá, entonces acá lo vamos a poner Una libra de corbatas Este viene una libra de caracol Viene una libra de cretino Acá está Para que lo haga usted como usted quiera Doña María Como usted gusta Este se puede hacer con sopa magui En salsa Sí En caldito abajo En caldito también Este viene una libra de coditos Viene una libra de tornillos Vamos a acomodar acá En frijolita En frijolita, va Y una libra de Vamos a ver Espagueti Se le puede llamar, ¿verdad? Entonces acá está Acá hay otra libra Son cuatro libras No, dos Dos libras Dos libras, perdón Cuatro medias Ajá Viene lo que es una libra de chomín Yo creo que aquí a todos les gusta el chomín, ¿verdad? Ah, qué rico Sí, es bien rico Solo con verdura Es rico Sí Tiene su saborcito, ¿verdad? Pues viene también lo que es un cartón de sopas Para los calditos Para los calditos Ya sea con fideos Con huevos Como usted quiera Ah, con este tornillo Este viene una libra de consomé Para el sabor Para el sabor, para las comidas Sí, lo que es para acompañantes de Para los fideos Para el espagueti Para el espagueti Para todos los fideos Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Salsita naturas Para que usted Este Fue a acompañar, ¿verdad? Y lo que no puede faltar Sardina, ¿verdad? No sé si a ustedes les gusta acá la sardina Nos gusta pues Incluso hace Hace día nos enseñaron Cómo hacer sardina Cómo comerla Diferente Así con huevo Ajá Sí, sí ¿Estaba rica? Está bien Está bien ¿Estaba bien? No sabía, ¿es usted? ¿Ello, pues? El día que vinieron de noche El día que vinieron de noche Y eso Hicieron huevos allá afuera Que a mí se me había terminado el gas Yo lo único que la he comido Es con tomate, cebolla Y fíjense que Cuando quiera comerla Cómalas sin el tomate Y sin la cebolla Solo con el limón y sal Es mi esforzita, ¿verdad? Porque a veces Tanto que le echa Pues a veces le quita el sabor A la sardina Sí Bueno No a todos les gusta Con el huevo Sí, no los he probado A mí ellos me dieron a probar Este viene en dos litros de aceite ¿Vean María? Acá lo vamos a poner Para que se miren bien, ¿verdad? Y viene lo que es Como se le puede decir Como una promoción Para los panes Para los panes, ¿verdad? Viene lo que es salsa dulce Un chilito pica más Y la mayonesa Y una natura Vamos a poner Un combo Un combo Entonces Viene lo que no puede faltar El café El café El café, ¿verdad, doña María? Así es Ya que ella, pues Yo pienso Que usted toma también café Todas las mañanas O a la tarde También cuando llueve Cuando es necesario De las dos maneras Dos veces al día Fíjense que Como aquí en la casa Hacemos también Bueno, de este Casi no hago Porque pues es más carito Sí Yo más compro de hervir Ay, ay, ay Ya, y el que les he compartido Ha sido de hervir Ajá Porque acá en la casa A cualquier hora Toman café Sí, pues Ahí está su Su cafecito Pero también es rico Sí Este, dos libras de sal También para darle Este, sabor a la comida ¿Verdad? La sal Y como saben más Que lo primero Es el frijol El frijolito Lo primordial Lo primero Como dicen mis amigos Sarigüeya Lo que nunca puede faltar Lo que siempre tiene que haber ¿Verdad? Sí Ya sea colados Fritos Como sea Pero es que fíjense Que el día Cuando no hay frijoles En casa Siente uno Que no hay comida Sí Siempre se faltan los frijoles Por eso es algo Que nunca debe faltar Se siente triste Uno sin frijoles Sí Porque el frijol Se acompaña Con huevo Con queso Con crema Con arroz Con lo que haya Con lo que sea Con lo que haya Sí Sí Él es el frijolito Acá no hay frijoles Uno ahí se lo comparte Y ahí uno es feliz Dicho donde come tarde Con frijoles Suficiente va a ser Sí La cosa es que tengamos Los frijolitos ahí Para poder comer ¿Verdad? Exacto Porque miren El frijolito no hay frijolito Aunque ustedes no lo crean Con un poquito de consomé Que uno les eche así Ya cocidito Sabe rico también Yo solo le he hecho Ajo y cebolla Y su sal Sí puede Pero yo tenía la maña De la mala costumbre De que cuando iba a comer No hacían ni huevos Ni nada Para confiar No que solo un poquito De consomé Le echaba y ya comía Nosotros en Honduras Hacemos frijoles guisados ¿Cómo los preparan? El frijol cocido O sea Y usted lo tiene cocido Y pica cebolla Y si tiene Le pica ajo ¿Verdad? Entonces lo pone a sofreír Y deja caer los frijoles Y ya los sofríe Con la cebolla Y el ajo Si usted tiene ajo Y si usted quiere Los machuca ¿Sí va? Porque pues en mis tiempos No existía la licuadora ¿Qué machuca? Y sabe Le dicen a los fritos Aquí Ajá ¿Qué machuca? ¿Qué machuca? ¿Qué machuca? Ajá